Hola, me alegra que hoy sea mi cumpleaños porque voy a hacerte un regalo muy especial. Hoy voy a empezar una serie de seis vídeos en los cuales voy a explicar mi proceso creativo desde el principio hasta el final, pasando por todas las etapas. Así que vamos con la primera fase que es el boceto inicial o thumbnail. Como ves yo no he empezado dibujando un ojito, las pestañitas, luego los brillos, luego paso al otro ojo, las arruguitas de los ojos, las iridescencias, luego pasar a nariz, no. Cuando yo hago el boceto inicial yo me centro únicamente en lo básico. ¿Por qué? Porque si tú trabajas como la mayoría de los amateurs que os vais directamente a los detalles, tu cerebro está intentando hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, lo cual significa que lo más normal es que no te salgan bien. Estás intentando encajar las proporciones, la anatomía, los detalles, el volumen, las luces y las sombras, no. Cuando yo hago un boceto fíjate que lo primero que yo he hecho ha sido una línea, una línea en la cual luego el personaje se va encajando. Esa es la línea de acción. Los dibujantes que venimos del audiovisual, animación, cine, videojuegos, solemos trabajar con bocetos iniciales o thumbnails. En ello nos centramos en no en los detalles sino en las formas básicas. Es decir, lo primero que yo trabajo, como has visto, como estás viendo, es el movimiento. Que la línea de acción que dibuja nuestro cuerpo al moverse vaya en la dirección correcta y tengo una forma bonita e interesante. Luego trabajo las proporciones. Que un brazo no me salga largo, la cabeza muy grande o desencajada. Luego también, muy importante, la silueta. La silueta de un personaje es increíblemente importantísima. Trabajando esas cosas, movimiento, proporciones y silueta, consigues transmitir todas las emociones que tú quieras. A ver, con el thumbnail o con el boceto inicial hay una ley máxima. Si tu thumbnail no es espectacular, tus dibujos nunca serán increíbles, nunca serán terroríficos, nunca serán divertidos, tristes o... La base de todo el dibujo es este thumbnail, es este boceto inicial. Todas las emociones que tú puedas transmitir, la vas a transmitir la mayoría con la pose del personaje. Obviamente luego la composición, la luz y el color influirán muchísimo. Pero lo que es el personaje, la base se trabaja en este thumbnail. El boceto inicial no es algo que haces rápido y corriendo para quitártelo de en medio. No, tiene que estar muy, 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 muy trabajado y, por supuesto, con una metodología muy rápida para poder hacer muchísimos bocetos y hacer lluvias de ideas con tus dibujos para llegar a la mejor idea posible con este personaje. Y recuerda que también tienes opción a que nos veamos por videoconferencia durante una hora en la cual podrás preguntarme todas las dudas que tengas sobre dibujo o sobre cómo ganarte la vida con tus dibujos. Así que me despido, soy Javi Gámez, el soñador. Un saludo y suerte.